hola a todos que tal estáis bien hoy os vengo a hablar de soporte soportes que estoy utilizando últimamente antes de nada si camiseta de gopro oficial que no se quejan los de gopro que no digan que no le hago publicidad es una camiseta que me ha regalado un amigo que me dijo mira tú que te guste mucho gopro esto que te va a gustar y hoy me apetecía ponerla para el vídeo pronto camisetas de gopobre bueno puede ser hasta ahora tenéis las pegatinas de gopobre oficiales de este canal tenéis el link de compra en la descripción si queréis comprarlas pero hoy no os vengo a hablar de camisetas ni de pegatinas sino de soportes los que me seguís en instagram en el proyecto que estoy realizando en el goproyecto 365 veréis que últimamente en cada foto pongo con qué soporte hice esa foto pues últimamente estoy poniendo mucho mini trípode soporte mini trípode ya lo puse en durante dos semanas que es el tiempo en el que tengo este trípode la gente de ok o ok españa ha decidido enviarme algunos productos y me dio a elegir cuáles y le dije por favor enviarme estos trípodes que que me son muy útiles y a mis seguidores les va a gustar muchísimo este trípode como veis es el que estoy utilizando para hacer las fotos bueno antes de nada deciros bueno vale 7 euros que me parece un precio buenísimo para para un trípode o sea no es gran cosa pero la calidad es buenísima no me pagan en absoluto para decir que es bueno de hecho después voy a poner a rajar un poco esta marca porque hay cosas que no me gustan pero el precio me parece muy bueno es un trípode pues que no es flexible yo hasta ahora estaba haciendo las fotos con el gorila pot el gorila pot de marca jovi que cuesta 40 euros pero me rompió lo tengo aquí veis este tipo de es muy bueno si no fuera porque es muy rígido y al andar todos los días con él porque siempre lo llevaba con la cámara puesta aquí con el soporte conversor a trípode pues de aquí para allá se me cayó bueno se me cayó muchísimas veces pero en una pues me rompió y la rotura está ahí en esta pata se aprecia y la grieta esa bueno pues aunque parece que no pasa nada haces así y esto a mí no me gusta inconvenientes pues eso es rígido entonces andar con todos los días pues se fastidia como veis una pata es más corta porque ya me pasó lo mismo en una piecita de estas pues en una pieza del medio solo que la quité lo calenté bien con el secador con aire caliente se dilató el plástico lo pude quitar y volver a poner y así evite la pieza rota que la tengo guardada espero que los estén ahí veis también está rota e igual cuesta más verlo porque no me enfoca pero tiene una grieta que al estar dentro pues se abría mucho y me hacía que el trípode pues de repente lo estaba agarrando y no me caía al suelo porque tiene tres patas pero en una se quitaba entonces lo fui desechando y empecé a utilizar más este que como os digo pues no es flexible pero sí que me da pues mayor libertad de hacer fotos bueno el trípode viene con con esta especie de tapa para llevarlo colgando pero yo esto no lo uso yo lo uso así con el con la rosca y después tiene aquí una rótula con un sistema de nivel que me encanta por cierto para saber que la cámara está derecha y una especie de de sistema de clip para la rótula mueves la rótula tú una vez que tienes el trípode en el suelo pues mueves la rótula lo puedes inclinar como quieras puedes ponerla aunque el suelo esté desnivelado pues puedes mantener la cámara nivelada gracias a la a la burbuja de nivel después cierras el clip este y ya te queda la cámara bien bueno vamos a ponerla aquí en un momento veis y así quedaría yo ahora estoy llevándome a todos lados este este conjunto con la grupo 05 para hacer las fotos del proyecto y este tipo de que me cabe en los bolsillos de la cajadora si lo a veces lo meto adentro con este pues ya es más largo ya no me cabe y cuando lo quiero aunque no quiero un trípode lo puedo usar de grip porque fijaos al cerrar pues queda una forma ovalada así bastante bastante ergonómica y me encanta la verdad un trípode pues por 7 euros muy recomendado os dejo el link en la descripción ahora os voy a enseñar otro trípode que ya es más la sustitución de este es el gorila pot de marca aukey nada hace la misma función cuesta mucho menos cuesta 25 euros menos tan sólo cuesta 15 euros os dejo el enlace de compra en la descripción también y es prácticamente igual al de aukey pero con unos pequeños cambios por ejemplo a ver es mejor de de materiales de construcción pues estamos hablando que es un poco mejor el gorila pot pero porque aquí bueno la rótula pues tiene una especie de de tornillo pues un poco débil lo podemos quitar y bueno la rótula al fin y al cabo pues es un poco débil es endeble digamos pero bueno yo esto no lo utilizo mucho porque para nivelar la cámara ya utilizo las propias patas y las patas no son de piecitas como están hechas las del jovi gorila pot son debe ser un alambre que yo tengo miedo mucho a doblarlo tantas veces por si acaso rompe un día pero está recubierto por una espuma y eso a mí me gusta mucho y al mismo tiempo también tiene unas bisagras como un tipo de normal que se abren y se cierran entonces tú llevas el trípode así que también lo llevas y digamos este este es este trípode se utilizan de de grips entonces tú lo abres abre las patas y te queda así como un tipo de normal bueno están un poco onduladas pero después si quieres amar algo a un lado pues ya puedes modificar todo lo que quieras como como el gorila tiene por aquí pues en las en las patas pues una goma que pues permite que no se que no se resbale funciona muy bien y pues aparte de trae otra zapata y bueno tengo aquí puesta una de las zapatas en la GoPro Hero 3 y con esta zapata que tengo aquí pues la arrimo al cabezal del trípode y ahí queda bastante fijo después puedo aflojar y apretar para quitarlo y eso la la rosca no la utilizo y yo te ando así con esta cámara yo últimamente no utilizo mucho las GoPro con el trípode flexible pero bueno es muy cómodo vamos a quitar ya aquí la GoPro Hero 3 que para quitarlo pues tiramos estas pestañitas y ya sale la zapata con ella y queda libre y la otra zapata la tengo en esta cámara pero esta cámara ahora pues tuve que hacer un apaño para no usar esto y poder enseñaros la también quería enseñaros el gorila entonces tengo aquí el espejo y vais a ver el invento y que hice para la cámara como veis la cámara está encima del ordenador y tengo puesto aquí una bufanda y encima bueno por detrás un bueno le doy la vuelta a la cámara y lo veis pero bueno está ya apoyada como puede la pobre y ahora os enseño como tengo puesto aquí el bueno esto es un cacho de tubo de pvc que lo vais a ver próximamente en otros proyectos y así es como grabada otra cosa que quiero enseñaros que es un producto de marca aukey también que es este cargador que tengo es un cargador enorme que me da muchísimo servicio es un cargador de 10 de 10 usb es dos de ellos pues de carga rápido como veis tengo aquí todos estos cables tenía el móvil aquí antes cargando porque yo necesito cargar muchísimo y una de las cosas buenas es que también muchas veces estoy grabando con esta cámara ahí y estoy cargando la carga con micro usb como los móviles y dice y diréis vosotros pero para qué necesitas tantos cargadores que pasa cargar 10 cosas a la vez bueno 10 cosas igual no pero 7 8 sí y si ven a ningún móvil y me pide que lo ponga a cargar pues mira es mejor que sobre que falte no os dejo enlace de compra este es un poco caro la verdad pero es buenísimo cuesta de 36 euros en amazon pues dejo link en la descripción también y ya veis aquí cargo de todo es que mira la cámara la 0 5 la 0 3 esta cámara el móvil la batería portátil el reloj que también lo suelo cargar que es un garmin tengo que él el cargador del garmin muchísimas más cosas si bien alguien con un móvil o quiero grabar yo otro móvil una tablet o sea empiezo a enchufar cosas aquí y no para la verdad antes usaba este que lo tengo ya desde hace muchísimo tiempo pero se me quedó muy corto y ahora con este estoy contentísimo os decía antes que no me pagan por hablar bien de esta marca porque ahora voy a hablar mal con este cargador y con un cargador del coche que también tengo que tiene cuatro cuatro puertos de carga dos tres normales y uno de carga rápida que también le doy muchísimo uso también me lo enviaron cuesta unos 18 euros en amazon también os dejo enlace de compra descripción y con esos cargadores con este con el coche vienen cables viene un cable que siempre se agradece no pero estos cables son bastante malos no sé vender en amazon sueltos pero son bastante malos no me gustan nada y me tuve que comprar uno pues mejor no sé si es de marca aukey o no no me acuerdo pero tuve que comprarme unos mejores porque acaban fallando al al uso a las semanas de uso pues acaban fallando no todos pero algunos y entonces por muy baratos que sean a veces mejor gastar un poco más y comprar este de nylon y tal y bueno sale buenísimo y bueno y bueno yo me despido espero que os hayan gustado estos productos que utilizo ahora recordar que si no me seguís instagram seguirme porque hago unas fotos guapísimas en el goproyecto 365 y recuerda que tenéis los enlaces de compra de todos estos productos en la descripción nos vemos en el próximo vídeo que va a ser un soporte si no es este el próximo pues el siguiente que va a ser un soporte que os va a gustar mucho un soporte hecho en casa do it yourself nos vemos chao